Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Catarsis 22 en esta su quinta temporada. Gracias por acompañarnos ahora los miércoles a las 7 de la noche desde los foros totalmente en vivo de Canal 22 y Canal 22 Internacional. Gracias también a quienes nos están viendo por Facebook Live, YouTube Live y TikTok Live. Un abrazo a mis dragones. Recuerden que este espacio discutimos de manera plural y sabrosona los hashtags y tendencias de toda la semana junto con nuestra invitada y ustedes. Así que escriban acá a mis redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, utilizando el hashtag Agocatarsis con Instagram, TikTok y por supuesto al WhatsApp del programa 5514186000, donde nuestro equipo está tomando sus mensajes ahorita mismo en tiempo real. Me los mandan aquí a mi teléfono y entonces ustedes pueden sumarse a esta conversación que tenemos el día de hoy. Híjole, el día de hoy está con nosotros una mujer que se especializó en la gestión cultural, en la estrategia cultural, pero además de todo fue secretaria de Cultura en Jalisco y por supuesto una pieza clave del área de conservación del INA de Yucatán. Es una mujer que ha estado cerca de la identidad profunda de los mexicanos y de cómo la llevamos y la conservamos y la mostramos a nuevas generaciones. Pero además en este momento me place decirles que además encabeza mi espacio favorito museográfico de la Ciudad de México, no lo puedo evitar, el Museo Franz Mayer, su actual directora está con nosotros, Giovanna Jaspersen. Un aplauso por favor. Querida. Me gustó. Bienvenida a Catarsis 22. Muchísimas gracias, estoy muy muy contenta de poder estar contigo, de poder compartir esta conversación y de platicar un poco de lo que pasó en la semana. Exactamente, de lo que nos está pasando a todos y sobre todo de lo que estamos hablando todos, porque estamos hablando esta semana, bueno, hoy empezamos con una cosa pesada con Mario Marín, que sigue, ¿por qué son hombres necios? ¿Por qué sois así con las periodistas? Vamos a hablar de, ay, de Ron de Santi, seguimos con los hombres necios. Seguimos con hombres necios. Pero luego hombres maravillosos como Haruki Murakami, el hashtag Murakami, el hashtag Roger Waters, que ese es un temazo. Tiene ópticas varias y, por supuesto, se ha estado hablando la semana del filme de La Sirenita en live action, por supuesto, La Palma de Oro en Cannes, porque nosotros vamos de ese arco, fíjense, desde La Sirena hasta La Palma de Oro y, por supuesto, ¿qué ha sucedido con las noticias del Popocatépetl? Todo el mundo es Giovanna Jaspersen y esto es Catarsis 22. ¡Suscríbete al canal! Porque estamos con Giovanna Jaspersen. Gracias, Giovanna, por acompañarnos aquí en esta quinta temporada de Catarsis 22. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar contigo y con todo tu auditorio. Mira, no deja de ser una paradoja que una mujer que está en un museo donde justamente conservamos la memoria y el olvido, bien hablaremos más adelante, no tenga temor a estar absolutamente en vivo ante toda nuestra audiencia. Me encanta el en vivo. Exactamente. Y porque nos gusta el en vivo, aquí arranquemos motores con nuestro funambulario, que a pesar de lo que pareciera de un equilibrista en el alambre, aquí vamos a hablar del funado o la funada de la semana. Así que, arránquense con el puerco Rodríguez con nuestro funambulario. Esto es Catarsis 22 con Giovanna Jaspersen. Pues resulta que el señor este, Mario Marín, después de ser acusado y trasladado al seferezo del altiplano por la acusación de tortura en contra del periodista Lidia Cacho en el año 2005, se le ocurrió pedir un amparo para llevar su proceso en libertad. Y ahí, la marana tuvo cerrado, pues el equipo jurídico del exgobernador Sucho de Puebla tuvo los azules de difundir que había logrado ganar dicho amparo. Pero para la puerco tu manana, Lidia Cacho, salió hecha a la mantarraya de desmentir este asunto, ya que solo se trataba de una solicitud de corrección del documento de sentencia. Así que, después de todo, este puerco se queda en el chiquero. Es que bien estábamos diciendo, Giovanna, el oportunismo. Siempre se vemos en el cine de estos abogados, así en lo oscurito, pero aprovechar una corrección de documento para tratar de alegar, exonerar a este señor impresentable por donde sea. Así es, pero bueno, creo que nos sirve mucho también para preguntarnos, ¿quién nos está diciendo eso? Que es una pregunta que nos tendríamos que hacer mucho más seguido, especialmente cuando hay tanto ruido y tantas voces. Y sobre todo esta cosa, estos terrenos como Twitter, por ejemplo, sobre todo estos terrenos salvajes de Twitter, donde confundimos o se confunde en muchas ocasiones opinión por hecho factual. Exacto. Y entonces, yo lo que creo es que uno tendría que tener presente que una red de pedofilia y, por otro lado, la acusación de tortura a una mujer periodista. Pero además, ¿cómo es posible que siga tratando de estar escapándose, resbalando de él, casi 20 años después, no Giovanna? Y además es un caso que ya está en el imaginario de todas las personas, no? Es un caso que conocemos, es un caso que además nos mostró una de las partes más dolorosas de nuestro país, en el que todos hemos reaccionado. Y vaya, no es sencillo jugar con esta información que además es tan doliente. Y sobre todo las implicaciones que tendría en el México de este momento, donde se puede exonerar a alguien por una tortura comprobada, no solo en Cortes de México, sino más en Cortes Internacionales. Escríbanos, por favor, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon a mi cuenta de Twitter, o en cualquiera, nuestro equipo va a estar captando sus comentarios, o aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live, de YouTube Live y de TikTok Live. ¿Qué opinan ustedes de este oportunismo del equipo jurídico de Mario Marín? Y si nos quieren compartir, ¿qué opinan de Mario Marín? ¡Hombre! Bueno, aquí no censuramos ningún comentario. Y hablando de no censura, querida Giovanna, tenemos nuestras enfermerides. Ok. Sí, aquí es que la efeméride aquí no se ayuda, porque justamente hablando de enfermerides, empezamos con el hashtag de Santis, el gobernador de Florida, Ron de Santis. Entonces, lleva varias, que ahorita les vamos a recapitular, pero la más reciente fue que en un space en Twitter, donde él anunció al lado de Elon Musk, que ya desde ahí ya todo va mal, su posible candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, dijo que de ganar, él cerraría de manera definitiva la frontera con México. Ya deja de hablar de la relación histórica entre naciones, entre pueblos, la cantidad, por supuesto, de con nacionales que viven en Estados Unidos, simplemente comercial y políticamente, ¿crees que sería un acto plausible? Pues creo que lo más impresionante ahí es como un discurso de odio sigue siendo campaña política, que creo que en nuestro tiempo a mí es de las cosas que más me asombra, vaya, no es el primer caso que tenemos, el mismo caso de Trump, en el que tenemos perfiles, regularmente varones, que son estresores además, cuya facultad mediática tiene mucho que ver con la confrontación, con el estrés, con la destrucción, a mí me impacta mucho cómo esta construcción desde el negativo y desde las violencias puede ser un acto de campaña y que haya personas que lo sigan, porque es como tener la banalidad del mal en nuestro tiempo, ¿no? Exacto. Sobre todo es atractivo para las masas, que finalmente él lo que está queriendo hacer es apelar a la base MAGA, al Make America Great Again, que fue la base de votantes de Trump, que ahorita está de alguna manera acéfala ante el ya necesario juicio, porque les recordemos que Rodríguez Santos además, en semanas anteriores, justamente firmó esta iniciativa, que entra en vigor a partir de julio, donde cualquier inmigrante o supuesto caso, o sea una persona que por su fisionomía tú decidas que es inmigrante, la puedes denunciar, si la ayudas, si la cobijas, o si eres su familiar, aunque tengas papeles, eres sujeto de cárcel y de extradición. Es tremendo, es tremendo en los dos sentidos, es tremendo que un discurso de odio pueda construir una campaña que va orientada hacia la gobernanza, y es tremendo también el que sigamos viendo la migración, que creo que es el gran tema de nuestro tiempo, como desde lo negativo, y no desde un derecho y una posibilidad de cambiar de vida que tenemos todas las personas, y de movernos, y de las razones que generan la migración. Y desde cosas tan obvias como literalmente está orillando ya en este momento, lo has estado viendo en redes sociales, a una quiebre económica acelerada del estado de Florida. Por no hablar, ya que tú tienes tu bonita noche de pelucas en el Museo Franz Mayer, la prohibición del arte drag, que se lleva además de carambola, de manera muy violenta, a las personas trans, o a las personas simplemente que por transitar en la calle, escríbanos qué opinan sobre el gobernador de Santis, acuérdense de aprovechar ya por, desde este momento, las cajas de comentarios y nuestro hashtag, hago catarsis con, o nuestro WhatsApp al 55 14 18 6 mil. La pregunta sería esta, en qué afecto, porque dicen que están protegiendo a las infancias, pero de entrada la pregunta sería si el arte drag es un arte prioritariamente dirigido a las infancias, y dos, cuál sería el daño de un hecho escénico, a las infancias donde tendría que además, de todos modos, saber una curaduría parental. Deja tú de qué le permita saber un espectáculo en vivo, suponiendo que pudiera entrar a un antro LGBT, tus hijos, menores de edad, estamos hablando de niños, pues, sin tu permiso, sino empezar por el control parental desde el celular de los amigos de tus hijos. Es tremendo, es que es el atropello sobre el atropello, creo que además, bueno, volvemos al discurso de odio, al atropello de los derechos y las libertades, pero además, el alimentar en tiempos como los nuestros, justamente, digamos, constructos erróneos, por ejemplo, la sexualización constante de los elementos de la diversidad, vaya, estamos hablando de preferencias sexuales, o estamos hablando de prácticas artísticas, ¿por qué los estamos mezclando? Y dos, y preferencias sexuales, prácticas artísticas y prácticas sexuales, son totalmente distintas. Identidad y ejercicio de la sexualidad no es lo mismo de ninguna manera, entonces, piénsenlo, por favor, escríbanos, ya saben, ya tenemos saludos de Tania Sirena desde Iztapalapa, saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo, de acá, de Agustín Gutiérrez, Oso, gracias, la gente que nos está escribiendo, ya los tengo aquí en mi teléfono, así que ya saben, para que vean que sí, realmente está sucediendo en tiempo real nuestra siguiente enfermera, y de querida mía, porque coincido contigo completamente. Vámonos al otro espectro, que es Haruki Murakami, con el hashtag Murakami, el escritor, tenemos aquí el tuit, el escritor japonés Haruki Murakami ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2023, el jurado elogió la singularidad de los ensayos, cuentos y novelas del autor traducidos a más de 40 idiomas. En el caso de Murakami, que también me gustaría mucho que lo hablemos, yo soy muy fan, pero se discute mucho, está como muy dividida en redes sociales la comunidad intelectual, lo que sea que esto... Lo que sea que eso significa desde la iconoclaste, que nos distingue a los dos. Uno es por decir que ya es muy merecido, de hecho se le apoda como el eterno candidato en las quinielas al noven de literatura, por un lado dicen que ya era justo, y por otro lado está un sector grande, que dice que no, que él escribe para las masas, y que es literatura de consumo. Grandes audiencias, comercial. ¿Tú qué piensas de esta dicotomía que se está dando en las redes sociales? Creo que, vaya, tenemos una defensa justamente de un sector que es el mismo que habla de cómo se trivializan determinados contenidos al llevarlos a ciertas plataformas, o creo que hay una distancia enorme porque son las mismas personas que en algún momento van a defender la cultura y las artes como un derecho, sin embargo, seguimos pensando que ese derecho es para unos cuantos, ¿no? Exacto. Yo creo que la gran queja constante que hemos escuchado en relación a ello es en realidad una reacción a perder un coto de poder que tiene que ver con la... A perder el privilegio, ¿no? Que tenemos este tipo de reacciones en muchos escenarios, creo que la mejor literatura siempre va a ser la que te gusta. Y la que leas. Y Murakami le gustan muchísimas personas. Ahora, si a mí me preguntaran quién es mi favorito de la literatura japonesa, probablemente no sería, probablemente cada quien, pero eso en realidad es un tema de gustos, y lo que ha hecho Murakami es tremendo en relación a incluso traducir mundos y mostrar mezcladas muchas cosas que probablemente no llegarían a las grandes audiencias si no, ¿no? Este cruce que tiene entre la reflexión de la música, de la escritura, de los hábitos, de lo... Y de lo urbano y lo cotidiano. Exacto. Una de las grandes críticas que recibe de los propios literatos japoneses es justamente que está mucho más cercano a Capote y de Fitzgerald que de una contemporanización de la literatura tradicional japonesa. Escríbanos, si usted lee a Murakami, Tokyo Blues, la que a usted se le antoje, compártanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? Oiga, sí, porque mi mamá ahorita está leyendo a Murakami y dice, mira, me cuesta porque no se parece a lo que yo leía de joven, pero mi madre es catedrática, me recuerda a lo que hablan mis alumnos. Qué belleza. ¿No? Qué belleza. Y entonces, pues es que no podemos resistir cerrar este tema con este... Regálenos, cabina, por favor, este bonito meme, para que lo veamos acá con la maestra Jaspersen, por favor. Ontas, ontas. Meme, ven. Ahí está, mira, justamente. Y aquí pondría mi Nobel, si tuviera uno, como los padrinos mágicos. Y no te parece, Mariano, siempre pensamos que la cultura del meme va hacia las figuras pop. ¿Qué tanto nos habla esto? Pero además, te quiero decir que tiene miles de impresiones esto en redes sociales. ¿Será una estrella pop Murakami? Pues depende de lo que comprendamos como pop, ¿no? De acuerdo a cada una de las épocas también, porque es lo mismo que pensar en contemporáneo. Todo ha sido contemporáneo en su momento, ¿no? Y dependiendo de lo que construyamos como pop, sería la conceptualización que podemos tener de Murakami. A mí me parece muy interesante lo que podemos aprender de estas voces que están llegando a las grandes audiencias, incluso para cosas que probablemente no son de grande audiencia. Siempre hay algo que aprender allá. ¿Qué canales está utilizando? ¿Qué palabras está utilizando? ¿Qué es lo que hace que le fascine a la gente que probablemente no le gusta otro tipo de literatura? ¿Qué hace que esa persona esté tomando el libro? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y con esta idea nos quedamos, por supuesto. Regresamos a Catarsis 22 con Giovanna Jaspersen, ya lo saben. Acuérdense de aprovechar las cajas de comentarios. Ahorita regresando tenemos todos sus comentarios aquí para lo que sigue de Catarsis 22. Catarsis 22 Le digo que aquí nosotros fluimos en Catarsis 22 con Giovanna Jaspersen. A mí me dicen, ya viene el corte de regreso, porque les recordamos que para quienes nos ven en YouTube Live, Facebook Live y TikTok Live, lo que sucede durante los anuncios aquí en Canal 22, aquí nosotros seguimos en la chorcha, recordando que el fundador del Nobel inventó la dinamita. Inventó la dinamita. Entonces, yo sí creo que necesitamos también con los premios pensar quién está dando este premio, por qué lo está dando, cómo nace el premio. Porque con el caso concreto del Nobel, a mí me parece muy particular, porque hay como una defensa, como si fuera un tema de pureza, como si representara los valores más. Como cuando se lo dieron a Dylan, ¿te acuerdas? Cuando se lo dieron a Dylan, bueno, era una locura. Que se pusieron super mal. Y yo, y dices, bueno, el señor inventó la dinamita, ese premio nace en determinadas circunstancias, en cierto momento histórico, ¿en qué momento lo convertimos en algo blindado, que se convierte incluso con determinadas connotaciones morales? ¿Dónde pasó a la exquisitez? Y esta exquisitez regresa, es que regresamos al universo del privilegio. Bien dice Humberto Eco, me encantaría haberlo dicho yo, que aquel que goce el privilegio es quien menos lo ve. Exacto. Tenemos unos comentarios, les recordamos que utilicen el hashtag HagoCatarsisCon desde Twitter, que por supuesto escriban a nuestro WhatsApp, 5514186000, que lo pueden ver aquí abajo, y aquí tenemos sus comentarios. Ledia Félix, hablando de Disantis, ¿qué falta de conocimiento del tema de género? Tratan de censurar lo que no comprenden, además hablando del arte drag. Exacto. Que luego son como esos republicanos, Giovanna, que son los primeros que están anchando para ante estas leyes, y luego le sacan sus conversaciones en Grindr, que llevan varios casos, pero varios casos te hablo que ya llevan veintitantos casos así. Pero ¿cómo alimentan los prejuicios también, y la discriminación, y las violencias? Es tremendo. Estamos creo que en un momento donde el mercado de la agresión a la otredad es un gran capital político, desgraciadamente. Lucierna Garrosa, Giovanna Jaspersen es lo máximo, gracias por esta entrevista. Claro que Giovanna Jaspersen es lo máximo. Iván Cobarro, gran cuestionamiento, ¿es lo mismo contemporáneo que pop? No, 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 ves, tenías que venir a este programa, aquí tenemos a la audiencia adecuada. Alejandra Hernández, un gusto escuchar y ver el programa. Saludos desde Guadalajara, gracias a la gente que no solo nos ve en el territorio nacional, sino también a nuestros conacionales que nos ven por Canal 22 Internacional. Nuestro trending top, mi querida Giovanna, les recordamos que todos los viernes en el Twitter de Canal 22 lanzamos una encuesta donde ustedes, nuestra audiencia, votan para ver cuál es la nota principal del programa. Aquí les recordamos que no hay bano negra, aquí está la encuesta, y si ustedes abren su Twitter, van a ver por número de impresiones, que así es como elegimos los hashtags que se discuten en este programa, excepto el día de hoy que seguimos en venda electoral, pues porque el próximo 4 de julio, ¿no? Entonces hoy le tocó al hashtag Roger Waters. Temazo. Temazo, contexto. Con este tuit de Animal MX, donde la policía de Berlín inició una investigación, ya es una investigación abierta, contra el músico británico Roger Waters, por posible incitación al odio debido a su vestimenta en un concierto que ya realizó en Berlín y que iba a realizar en el Fest Halle, vía el vocero de la policía de Berlín, Martin Halweg. Ha habido mucha defensa en las redes sociales señalando que Waters estaba haciendo una crítica al fascismo, haciendo una cita a un personaje del filme The Wall de 1982. Que todos conocemos. Que todos conocemos. Ahorita, que me gustaría mucho tu opinión, quiero yo moderar una cosa importante que se ha pasado mucho por alto en redes sociales, que de cinco años para acá hay una ley en Alemania, a raíz del surgimiento virulento de grupos neonazis, que prohíbe la ostentación de parafernalia e imaginaría nazi en un contexto cotidiano o de entretenimiento, solamente en un contexto académico justificado o de análisis sociológico. Y que al señor le dieron un aviso previo a su ensayo general. Te lo dije. Te lo dije. Te lo estoy diciendo. Claro, Rockstar, también brincarse las trancas es parte de... ¿Cómo ves tú este fenómeno donde haya, además una serie de cancelaciones, a un artista de esta talla, justamente en este momento donde hay estas derechas a la alza? Sí, yo creo que vaya, independientemente de... Creo que hablar de cancelación ya es otro tema que también es gigantesco. Sin duda. Creo que hay una parte que es, para mí personalmente, me parece muy importante, que tiene que ver con la construcción de símbolos y lo que esto significa para ciertas personas. Especialmente con procesos o situaciones que pueden ser tan dolorosos y tan recientes, es decir, forma parte del pasado reciente, no es algo remoto, no estamos hablando como de algo que no nos toca, que no nos alcanza. Algo como el holocausto, o sea, de esas dimensiones. Exacto. Entonces, yo pienso, cuando leía la nota pensaba mucho, por ejemplo, vaya, en tanto que restauradora, yo recuerdo mucho el caso de la restauración de Varsovia, que es un gran ícono, después de una corriente en restauración que decía no se puede reconstruir todo para mastilosis si no tenemos la restauración de Varsovia y la reconstrucción tenía que ver con el derecho al olvido que tenían las personas, a volver a transitar las calles sin tener que volver a vivir este espacio doliente, esta situación y esta herida abierta y a caminarla a diario, ¿no? Claro. Creo que lo mismo sucede con este tipo de símbolos, vaya, lo que decía, bueno, será que no era la intención y que era todo lo contrario y que era una denuncia, sin embargo, eso lo es para él, pero la manera en la que lo está percibiendo el otro, desde su propia realidad, desde su propia historia, hay otra cosa ya que si no eres consciente de eso, en realidad se trata también de cuestiones de empatía y de comunicación y de... Me parece muy importante, exacto, hablar de las percepciones sociales en este momento, escríbanos por favor, acuérdense que estamos cachando sus comentarios en este momento, qué opinan sobre este caso de Roger Waters y el proceso que está siguiendo en Berlín, porque además, y quiero sumarle a esto, antes de entrar a las percepciones, que él ha tenido varias acusaciones de antisemitismo desde 2010, ojo, y esto es importante y hay que subrayarlo porque luego dicen que no está defendiendo lo que no, porque este perfil, él se ha pronunciado como detractor del Estado israelí en el conflicto en Palestina, y lo que sucede en este caso es que para ciertos sectores de la comunidad judía, el Estado israelita equivale a una cuestión de religión y etnia, pero en un sentido muy estricto son tres aristas separadas, y creo que siempre, por supuesto, en un caso de guerra hay que tratarlo con mucho tacto, pienso yo, pero, pero si bien él se ha pronunciado sobre el ejercicio del gobierno israelita, también en sus conciertos hay un globo en forma de cerdo con una estrella de David, exacto, y entonces, este, ¿dónde está la línea? y sobre todo, ¿dónde está? me interesa mucho tu opinión, para un artista el entender cómo después de 40 años la percepción de una obra y la lectura de una obra cambia, exactamente, es que creo que justamente la reflexión es desde allá, no somos las mismas personas que en el 82, de hecho pensamos cosas distintas, vemos la situación de manera distinta, construimos los símbolos y los consumimos de manera diferente también, y creo que desde ahí hay posicionamientos y hay cosas que antes eran habituales, convencionales, que sucedían todo el tiempo, y que ahora no suceden más, están mal, no hay lugar, de hecho antes ni siquiera los veíamos, y ahora los vemos, están ahí, y es momento de que todos nos volcamos a ver a nosotros mismos, haciendo revisiones críticas, que no son las mismas que hacíamos en el 82. Absolutamente, y hay una cosa muy importante que has dicho, pero ahorita que tocabas el tema de la restauración de Varsovia, que a mí me tocó también estar cerca de esto, porque lo mismo fue en Budapest, y en Praga, y bueno, y en el mismo Berlín, exacto, no donde hablar, si borrar las huellas de la guerra o no, que es una discusión súper interesante, porque tú que estuviste trabajando sobre todo el asunto maya, con los exterminios mayas durante el porfiriato, y antes del porfiriato, me explico, dónde está también la importancia, de que si vas a hacer la restauración, pero entonces que generes espacios donde se permanezca la memoria, ¿cómo funciona eso en México? Y desde dónde se construye la memoria, ¿no? Bueno, en el caso de México, también esta construcción, y creo que es un buen ejemplo, ¿no? En dónde está la línea de la denuncia, y en dónde vamos a la apología, lo mismo nos sucede, tenemos muchos proyectos considerados artísticos, o expositivos, o que se les da esta categoría, que muchas personas dicen, es que esto es una apología de la violencia, perdón, muchos museos, por ejemplo, en algún momento hubo una gran cantidad de museos relacionados con la tortura, que también tenían toda una serie de... Y una afluencia de público brutal, pero aparte el montaje, lo que sucedía en sala, los colores, toda la simbología en torno a ello, no tenían que ver con la denuncia, y somos máquinas que consumen determinado tipo de mensajes a través de los símbolos. Es que se nos olvida, en lo cotidiano olvidamos la semiótica, olvidamos cómo los códigos, y eso es por eso que me importa cerrar esta nota con este siguiente tuit, porque finalmente la perspectiva que podemos tener nosotros aquí, o la propia audiencia y fans de Roger Waters y de Pink Floyd, donde Paulie Samson, quien fue el letrista, la actual novelista, periodista y otrora letrista de Pink Floyd, que denunció al cantante en Twitter, y lo que es interesante de este tuit, que les compartimos aquí la traducción, que es brutal, si te fijas, o sea, lo puso de misógino, evasor de impuestos, antisemita, etcétera, estamos hablando de alguien que no solo lo conoce en primera persona, sino que trabajó con él colaborando en la obra seminal de la que se está discutiendo este tema, que no está traducido el tuit, pero si quieren, al otro bloque se los leemos, porque si no luego me dicen que les pongo cosas en inglés, pero son unas cosas tremendas, dice, tristemente Roger Waters, eres antisemita hasta tu núcleo, eres un apologista de Putin, y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, lixenqueador misógino, enfermo de en vida megalomaníaco, yo creo que estaba un poquito, había unas heridas del pasado, yo creo que a lo mejor un poquito personales, no sé, se nos ocurre pensar que había como algún motivo de molestia, ahora, lo interesante aquí es que su esposo David Gilmour, también fundador de la banda, adscribe lo dicho por su esposa, entonces aquí estamos hablando de los co-creadores, creo que aquí ya la discusión se vuelve también, donde, como dices tú, donde está esa fina línea con el paso de los años, entre la apología, y hacia dónde, hacia dónde evolucionaron las mismas mentes que estaban allá, o sea, finalmente, me parece que deben de ser más o menos contemporáneos, es decir, no podemos decir, ay, bueno, es que tiene tantos años, el otro lado creativo tiene la misma edad, y probablemente ha evolucionado en un sentido distinto, exacto, y siguen siendo finalmente creativos en activo, exacto, tenemos comentarios, antes de que pasemos, porque una de las cosas que nos ocupa mucho en este programa, es la salud mental y emocional, porque venimos de la pandemia, porque parte de este tema, si vemos justamente el tweet de Pauli Samson, pues es que la salud mental es importante, de Yanira Morán, nuestra querida amiga de Prisma RU de Radio Unam, nos manda saludos por nuestra invitada, Shaggy Torres, nos ve por YouTube, Roger Waters, tenemos el problema con tres cosas, por un lado, la cultura de la cancelación, hace que se radicalicen muchas cosas, y que ojo, nosotros no estamos, aquí, ve, no, subrayo, no invitamos a cancelar a Roger Waters, sino analizar el fenómeno de viralización en redes, y justo las aristas que tenemos, mi querido Shaggy, Jorge Cerón, conocí a Giovanna en Casa Jalisco, Ciudad de México, un gusto verla hablar de lo que sabe, sé que su encomienda en el Franz Mayer, será exitosa, pues es que es una belleza, pero bueno, justo esta semana también tendió un tweet de Alejandro Sanz, donde él dice básicamente, regámenlo, que está bien decir que no estás bien, y él dice que sigue cantando, pero que él se entiende mental y emocionalmente mal, creo que ese es un tema importante, y recurrimos a distintos mecanismos, les tenemos un tweet de salud mental con el que cerramos este bloque, y lo platicamos regresando con Giovanna Jasperson, viene nuestro TikTok, ¡Gracias! ¡Gracias! No, esto es muy caro para mí, debería trabajar más, no he hecho lo suficiente, a darle, no merezco una amiga como ella, hablemos de merecimiento, desde muy jóvenes aprendemos que las cosas se ganan, que debemos esforzarnos por obtener lo que queremos, y tiene lógica, pero, ¿dónde está el límite? ¿Significa que no podemos recibir algo solo porque sí? ¿Todo debe costarnos dolor y sacrificio? Es muy común pensar que no somos merecedores al descanso, al amor, algún obsequio, o incluso al trato digno y al respeto, ¡What the fuck! Procurar tener una equilibrada conciencia del merecimiento, fomenta tener una mejor calidad de vida, ¿Quieres consejos para lograrlo? Déjame un comentario, y no sé si quieras darle like, porque no sé si me lo merezco, ¡Ah! Catarsis 22 Sin duda alguna, hablar de estos asuntos de merecimiento, de repente, se vuelven un tabú, entonces, que una persona pública, de la cual esperamos que siempre viva en la perfección, que todo el tiempo esté bien, que todo el tiempo esté de buenas, que todo el tiempo esté radiante, que esté siempre para la selfie, canta lindo, siempre es guapo, siempre está peinando, siempre de buen humor, Exacto, y sobre todo, de hablar de cultura de merecimiento, escríbanos, ya lo saben, utilizando nuestro hashtag, hago catarsis con, y a nuestro WhatsApp, 5514186000, o aquí en las cajas de comentarios, tenemos de hecho un comentario de Sergio García, buenas tardes Pedro, considero que lo que pasó con Roger Waters, es un caso delicado, porque por un lado, hay un desconocimiento a la obra de Roger Waters, y al propio contexto del artista, que por parte de aquellos que quieren cancelarlo, pero por otro lado, por parte de Waters, hay una falta de apatía y de comprensión, de que los símbolos y las referencias, que su obra puede generar en el público actual, en determinados contextos, Exactamente, Gracias Sergio, gracias, gracias, gracias Sergio, luego me pregunta, que por qué efectivamente, este, ajá, no, este, Iván Cobarro, que respiro escuchar a dos grandes, no solo de política, sino al que hacer cultural y de vida cotidiana, muchas gracias, muchas gracias, y les recordamos también, que tenemos, este, bueno, este, nuestros escuchadores, inclusivos en live, durante los cortes, y tenemos ahora, estrenando una repetición, los sábados, a las 22 horas, a las 10 de la noche, aquí, por Canal 22, en ese momento, no vamos a contar, pues es repetición, verdad, no hay comentarios en vivo, luego la gente, pero nos pueden escribir, yo sí estoy pegado, estoy ahí en Twitter, y estoy ahí en, en todas mis redes, y sí, durante la retransmisión, yo les estoy respondiendo, entonces también, súmense a la conversación, aquí en todas mis redes sociales, que pueden ustedes ver, estoy igual en todos lados, como arroba Pedro Cominic, o por supuesto, sigan al Museo Franz Mayer, porque es un espacio, muy hermoso, y les recordamos, que también tenemos retransmisión, los lunes, a las 11.30, de la noche, y, todos los lunes también, está ya listo, el capítulo en YouTube, para que lo gocen, de corrido, en su tiempo, y forma, que a ustedes les agrade, Giovanna, como dicen, en las redes, hola que hace, como dice la llama, estamos en ese bonito momento, donde ya, dejo de hablar yo, de estas notas, siganos escribiendo, y si tienen preguntas, para la maestra Jasper, el momento, tendidos como bandidos, para que me llegue, por favor aquí, y yo le pregunte, recientemente, encabezaste la iniciativa, del Día Internacional del Museo, ¿cómo les fue? ¿cómo fue? ¿qué cosas nuevas? porque sé que innovaste, mucho ahora. Pues, estuvimos tratando, de cambiar un poco, la conversación, vaya, cada año, tenemos un tema, entonces, todos los museos, en el mundo, hablamos del mismo tema, que es muy lindo, porque tenemos una conversación, a nivel global, y eso siempre es interesante, ver cómo se está comprendiendo, lo mismo, en distintos países, y en museos muy distintos, para mí, era muy importante, porque creo que además, es un tema, que desde la cultura, y las artes, nos da terror, entonces, cuando el tema, fue sostenibilidad, todo el mundo dijo, bueno, sí, el medio ambiente, el bienestar, y se nos olvida, la sostenibilidad financiera, de los museos. Y en este momento, en este momento, después de venir, de una crisis, después de tener una, cierre de espacios obligatorio, hay deterioro. Por primera vez, nuestro, vaya, somos una especie, que por primera vez, tuvo miedo, de su propia especie, que en realidad, las audiencias, las estamos comprendiendo, de manera distinta, y nos da mucho miedo, hablar de sostenibilidad, desde esta perspectiva, como que, no queremos decir, de manera franca, abierta, cómo encontramos un camino, para que los museos, sí tengan futuro, claro, para que sigamos siendo, significativos, memorables, pero también, para que logremos, salir un poco, de esta lógica, vertical, unidireccional, lejana, pasiva, pasiva, en el que, los museos lo sabemos todo, y tenemos que enseñarle, a todo el mundo, que eso, exacto, esos museos Cali, esas fuentes, de verdades únicas, y que sean lugares, dinámicos, de discusión, dialéctica y dinámica, de diálogo, de encuentro, de cercanías, también, de conversaciones, en el que podamos hacer, conciliaciones históricas, que podamos hacer, también, reflexiones, de nuestra propia historia, y que comprendamos, los distintos momentos, en algún momento, ahora, ahora lo, lo, platicábamos, nosotros tenemos, una colección, de artes, decorativas, que en realidad, nos habla, tremenda, su placería, tienen que ir, porque además, la están remodelando, y es, que nos habla, de la vida cotidiana, de los distintos tiempos, de nuestro país, y si algo, tiene vida cotidiana hoy, pues es TikTok, por ejemplo, y tenemos mucho, que aprender, desde los museos, de cómo los creadores, de contenido, y las plataformas, están innovando, para llevar ese mensaje, creo que en el caso, del Franz Mayer, es algo que nos hemos tomado, muy en serio, que los equipos, de comunicación, la dirección, de comunicación, y el equipo, de redes y prensa, que yo siempre, platico mucho, de su trabajo, lo hacen, de manera, absoluta, o sea, ven pasar a algo, y lo pueden aterrizar, a nuestra propia realidad, en dos minutos, y te tenemos, una sorpresa, justamente, de tu equipo, regálenmelo, por favor, aquí tenemos la instalación, pero ve, vean estas maravillas, que está haciendo, el equipo, de Giovanna, ve, es que, esto es finalmente, acercarte al lenguaje, de las nuevas audiencias, y algo que nos gusta, mucho en el equipo, creo que, es algo que compartimos, las personas, que estamos ahí, tiene que ver, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, disfrutamos mucho, lo que hacemos, y este gozo, y el buen humor, creemos que también, es algo que tenemos, que compartir, con nuestras audiencias, entonces, este asunto, todos los lunes, tienen el lunes de meme, y bueno, en TikTok, podemos ver, desde, por qué se usaban las pelucas, pero qué sucede, con el arreglo personal, pero, y vi las animaciones, el trabajo, no es porque sea mi invitada, no es que yo la estoy echando, como porras, porque tenga que, sino porque quiero, vaya, pero, además yo estoy viendo, los comentarios, ahora me interesa mucho, cómo contrastarías tú, la respuesta, de nuevas audiencias, con las audiencias, tradicionales del Transpire, que les han dicho, pues es curioso, porque creo que nos hemos convertido, justo, como en un espacio seguro, de comodidad para este tránsito, yo lo veía, el sábado, que tuvimos una mesa de diálogo, con creadoras de contenido, con Laura Reina, de TikTok, que lleva toda la parte, de programas públicos, y sociales, a nivel Latinoamérica, había muchas personas, en la audiencia, que son personas, que están generando contenidos, desde hace años, bueno, yo pienso, por ejemplo, en la dama de los museos, que ya me parece que 32 años, visitando espacios, en la república, y que fueron a decir, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me puedo acercar, a estos nuevos, o sea, sabemos que tenemos, muchas cosas que decir, y tenemos que aprender, cómo decirlas, entonces, a mí de la mesa, el sábado, me gustó mucho, además de que fue, fue muy, muy, muy lindo, fue, además, no sé, extendimos mucho, fue una conversación muy grata, el ver, este cruce generacional, que tuviéramos, personas que son nativos digitales, que tienen este nuevo lenguaje inmediato, de reacción, de difusión, de que todo corra como pólvora, en relación a la información, y personas que están del otro lado, un poco atemorizadas, que todavía necesitan este universo, de las certezas, que en eso los museos, somos maestros, somos un espacio de certezas, claro, entonces, creo que hay un equilibrio, que es muy interesante, seguimos teniendo resistencias, que siguen, lo mismo que Murakami, siguen pensando, que es lo más trivial del mundo, cómo puede ser, que la plataforma de los bailes, exacto, es lo mismo, que bueno, cuando tu servidora dice, bienvenides todes, y dicen, cómo puede ser posible, que una mujer, que debe ser culta, porque es directora de un museo, se les olvida, que el lenguaje es dinámico, y los museos también, somos reflejo, de la sociedad, de las personas, y cambiamos, y son espacios políticos, exacto, políticos, no en el sentido partidista, sino en el sentido, de dónde están los equilibrios del poder, exacto, y dónde están los discursos, de las, ay, luego la gente se pregunta, que por qué creen, tener yo a Giovanna Jaspersen aquí, pues porque es obvio, y porque celebro profundamente, de veras tu gestión, al frente, al frente del Franz Mayer, y precisamente en esta, en estas discrepancias sociales, tenemos ahora nuestra nota de cultura pop, hace rato tú preguntabas, dónde está la frontera, de lo pop, con el alud, en redes sociales, con la nueva película, live action, de la sirenita, que antes de entrar, en el horror, o sea, y no discutir la obra en sí, porque no es nuestro tema, con esa nota del país, de Javier Bardem, donde él, así lo resume muy simple, hablando de la experiencia que él tiene, al ir a ver, por primera vez, dice, un trabajo mío con mis hijos, supongo que huevos de oro, no hubo como mucho chance, jamón, jamón, yo podría entender, yo podría entender, ¿no? Pero dice, Javier Bardem, esta es una cita de la nota del país, es un acto de racismo, o sea, la crítica, sobre las críticas a Haley Bailey, es un acto de racismo, después de tantas críticas, este fin de semana se estrenó, y él dice, ella podría, o sea, es un ser mítico de ficción, puede ser verde, puede ser azul, puede ser roja, puede ser del color que sea, finalmente, si hay una semilla de discrepancia en las infancias, esa semilla fue plantada en sus propios hogares, es brutal lo que dice él, y finalmente, aquí también habría que discutir, escríbanos qué opinan, porque esto de la cienita pone muy mal de sus nervios a todo mundo, y me gustaría mucho tu punto de vista al respecto, que finalmente, es que si fue fiel a la original, a la animada de Disney, que en sí tampoco es fiel a la obra de Hans Christian Andersen, que es también así, que es una salvajada, si la has leído, yo leí una traducción así como, bueno, él tenía su, tenía, tenía poemas, tenía los suyos, tenía sus poemas, tenía sus cosas, tú cómo ves esta discusión, porque además, ha permeado a círculos impensables, ¿sabes? esto no es una discusión solamente, de audiencias de a pie, sí, de hecho, yo creo que, vaya yo a la cita de Bardem, quitaría esa reflexión, de personaje mítico, de ficción, o sea, las personas podemos ser del color que queramos también, y que yo creo que en realidad, ahí está el fondo de la discusión, ¿no? o sea, ¿por qué nos sigue molestando tanto? ¿qué es lo que te molesta en realidad, en relación al, a que el otro pueda existir, o sea, que lo distinto exista, a que haya diversas voces, a que se construya desde, ¿y qué estamos buscando con la construcción de los? Y que más me encanta que les agobia terriblemente el asunto racial de la actriz, que por otro lado, yo quiero nomás hacer el subrayado coqueto, que vocalmente es espectacular, o sea, la calidad, esa niña, oiganlo bien, es la Whitney Houston de su generación, yo nomás les digo, pero independientemente de que su trabajo actoral sea muy bueno, hay también una actualización donde ella ya no hay el perseguir el beso porque sí, o sea, ya hay otro tipo, la relación con el padre es mucho más compleja, y entonces el hecho de que no sea ella la niña huérfana, que lo que pasa es porque vio tres segundos un hombre en un barco, va a dejarlo todo, y entonces ahora que tenga otros motivos, eso no les agobia, exacto, eso, es que nunca, o sea, nunca cuestionaron cantidad de cosas que sucedían en esas historias, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas, vaya, muchas mujeres de mi generación, que en realidad nunca encontramos un personaje de referencia, ya que dijéramos, sí, para allá, ¿no? O sea, creo que lo más, en el momento, creo que Bella fue, y finalmente se enamoraba de una bestia, exacto, que al final, tiene esta cosa ligera, o sea, era un poquito intelectual, era un poquito intelectual, y estaba en un bonito lugar entre síndrome de Estocolmo, isofilia, una cosa súper sana, la cual aspiraba, o sea, entre una y otra decías, no, espérame, o sea, ¿dónde, dónde, dónde cabe lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, dónde estoy yo? Nunca tenías un elemento de representación, ¿no? Exacto. Creo que ahí la reflexión no debería de venir entre quienes no se sienten representados, sino quienes sí, y nada más queremos cerrar con esta notita, regálenme el otro tuit, donde la cinta hasta el día de ayer había recaudado a nivel, porque además todo el mundo ya está diciendo, es un fracaso, go broke, go broke, o sea, hazte pobre, vuélvete pobre, ¿no? Pensando en como el cambiar los lenguajes. Con la cantidad de discusión que ha levantado con eso. Con eso tiene. Acuérdate del crimen del padre Amaro. O sea, por ejemplo, no es que este es mucho mejor película, este, y lleva 185 mil millones de dólares. Me explico, o sea, no, niños, fracaso, o sea, fracaso económico, sorry, no, no es, o sea, y vean los números, no los de Disney, los de las auditoras. Sí, y chequen cuánto tiempo le están destinando a hablar de eso. Exactamente, de hecho tenemos, y tenemos aquí unos comentarios rápidamente, alcanzo, no, me voy, ya mejor, vámonos a un corte, y regresando tenemos comentarios de ustedes, escríbanos durante el corte que vemos aquí con Giovanna Jaspersen, ya por supuesto me dieron en cabina que ya me di cachetada yo aquí en el micro, escríbanos porque regresamos aquí a Catarsis 22 con sus comentarios al cierre con Giovanna Jaspersen. Regresamos. Catarsis 22. El día que yo dije que era marxista tiktokero, así me fue, pero por tiene que haber dialéctica, por eso tenemos comentarios, como el de Adriana Miranda, este, merecimiento, hablando del tiktok, que tenemos que si gustan más contenido de este tipo, sobre salud emocional, asómense a mi tiktok, arroba Pedro Cominic, merecimiento, Adriana Miranda, en mi experiencia he aprendido que comienza aprendiendo a dar las gracias. Gran principio, de acuerdo, Ana Griselda Carrillo Solís, interesante programa, yo sigo el Museo del Prado, un museo innovador, es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en los museos de la Ciudad de México, una de las ciudades con mayor número de museos en el mundo, totalmente de acuerdo, Fabián Sosa. Y lo que hacen es genial además. No, yo me acuerdo que el primer viaje en tiktok que me encontré de un museo fue del Prado, y era con un dron adentro de las salas y era espectacular. Es sensacional, es sensacional lo que hacen. Y a mí me alivió durante la pandemia, ¿sabes? ¿No? Poder ver estas obras, porque además, ya sabes, te enseñan la obra, pero no la sala. Exacto. Que lugares como el Louvre y como el Pompidú, la sala también te habla, no sé, no sé tú qué opinas. Sí, sí, bueno, generan un ámbito así. Total. Fabián Sosa, me uno al equipo de creadoras y creadores de contenido. ¿Dónde mando mi currículum? El Brass Bayer. Muchas felicidades, un gusto escucharles. Ay, Tania Sirena, yo la amé muchísimo, me encantó el giro que le dieron al final. Las nuevas generaciones necesitan nuevas referencias. Hablando de la Sirenita, es que también esa es otra cosa. A Úrsula le quitaron, este, no importa tu voz, este, no olvides que tan solo con tu cuerpo es más que suficiente. Es brutal. Es tremendo. ¿No? Y entonces todo el mundo sigue en absurdos. Ahora viene la niña Hale Bailey en el remake del color púrpura, este, producido por, este, Oprah Winfrey y Steven Spielberg, donde ya no van a lavar la culpa blanca como en la versión que hicieron en los ochentas, por cuestión del momento histórico. Exacto, del momento histórico. Y te quiero decir que esta niña va a dar una sorpresón actoral. Es tremenda, sí. Sí, y hablando de sorpresas actorales, síganos escribiendo, ya lo saben, este, a, utilizando el hashtag, hago catarsis con, a las cajas de comentarios de Facebook Live, ya sea en el Facebook de aquí, de Canal 22, o en cualquiera de nuestra red de replicación que lo puedan estar viendo, en YouTube Live y TikTok Live. En nuestro absurdo salvaje, voy a decir cuáles son estas cosas que uno nos explica, tenemos el hashtag Palma de Oro. Y te voy a decir que, ¿dónde está lo absurdo? Donde la directora francesa Justine Trié, se convierte en la tercera mujer apenas, óyelo bien, en la historia, en ganar la Palma de Oro en Cannes, por anatomía de una caída, comparte este honor con Jules Ducourneau, que lo ganó en 2021, y por supuesto, campeón por el piano, en 93. ¿Cómo es que Europa, Cannes, apenas la tercera mujer? ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser un absurdo salvaje? Es un absurdo salvaje. No. ¿Sientes que uno pensaría de repente a veces que el primer mundo, comillas, paréntesis, brackets, guiones, tendría que estar un poquito más adelante en esas percepciones? Estuviste en una estancia en Bélgica. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? O sea, la visión sobre las creadoras. Bueno, la visión acerca del mundo, independientemente del género, que creo que en ese momento sí me parecía que había un avance mucho más importante, sobre todo a la carga de género en relación a la maternidad, por ejemplo, en qué momento estaban pariendo las mujeres y la diferencia con México, o las responsabilidades del amor romántico, la pareja, cosas como esas. En aquel momento, que fue en 2010, parecían de muchísima vanguardia en relación a lo que estaba sucediendo en mi país. Pero había cosas, por ejemplo, que a mí me impactaban mucho. Yo recuerdo mi primer encuentro con quien me iba a rentar el espacio donde vivía. La primera pregunta que me hizo, me estaba tratando de explicarle la electricidad, cómo funcionaba. Me dice, bueno, funciona igual que un coche. En México hay coches. Entonces, es muy impresionante esta visión que se tiene acerca del otro aún hoy. Hace un par de semanas que estaba en Ámsterdam y estaba viendo algunos de los museos con una agenda relacionada con museos y exposiciones. Un amigo me preguntaba, ¿cómo lo viste? Y yo, bueno, pues con la novedad de que en Europa ya descubrieron que hay otro género, que hay diversidades y que hay otros continentes y otros países. Entonces, están tratando de colonizar todo y de todo. Sin embargo, pues tenemos algunos cientos de años y no nos damos cuenta también que en algunas ocasiones lo que necesitamos no es hablar de eso, sino que dejen de hablar y permitan que hablen los que no han hablado. Exacto. Yo recuerdo justamente un comentario sobre el Museo de Arte Histórico de Berlín. Exacto. Donde nosotros estamos acostumbrados que en nuestros museos están nuestras obras. Exacto. Y están nuestros remanentes. Nuestros símbolos. Exacto. Y ellos tienen, pues el portón de Mesopotamia ahí adentro. No, y había museos, yo me acuerdo, por ejemplo, justo volviendo al caso de Bélgica, que tenían el museo de África, había personas en el museo que estaban ahí para que vieran a los africanos. O sea, algo tan fuerte como eso. En exposición. Que, bueno, sí, el proceso de decolonialismo de ese museo fue profundísimo. Claro. Incluso para que comprendamos qué cosa es África y cuántos países e identidades habitan allá. Claro. Desde justamente el prejuicio y esto. Me parece que pensamos justo esta idea desarrollista en relación a Europa y que Europa va mucho más avanzado. esa idea viene de allá. Ajá. Entonces, bueno, pues sí, ellos siempre... Eso es buen marketing de allá. Ellos han hecho muy bien ese marketing de que nosotros estamos siempre más adelante, estamos siempre a la vanguardia, estamos siempre pensando las cosas de manera distinta. Perdón, pero el linaje por línea femenina en las comunidades mayas prehispánicas está... Ajá. Entonces, ¿qué estamos comprendiendo por...? Hasta en los fenómenos pop. Exacto. El escandalazo cuando ganó Conchita Burst de Eurovisión. Exactamente. Y que además para ellos es como su copa del mundo. Exactamente, sí. Oye, tenemos nuestras preguntas del qué prefieres, qué es esta versión reducida, sintetizada y sanforizada al estilo de Graucho Marx del Cuestionario Plus. Estamos listos, mis queridos cariños, para hacer nuestro bonito ¿qué prefiere? Ya estamos en otro set, ya estamos en dos cajas, ¿está usted lista? Siempre. Yo le doy dos temas y usted además instintivamente ¿cuál elige? ¿Le parece? Perfecto. Buenísimo. ¿El Prado o el Hermitage? El Prado. Eso. ¿Museo o centro cultural? Para mí los museos son centros culturales. Bien, Baja José Balón. ¿Mallas o Olmecas? Mayas. Claro. ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña. Por favor, ¿leer la mente o ser invisible? Leer la mente. Por supuesto. ¿Escultura u orfebrería? Orfebrería. ¿Relleno negro o torta ahogada? ¡No! No puedo, con eso no puedo. Una tortita de relleno se puede. ¡Eso! ¡Eso! No, torta ahogada creo. La que una llama. Ciudad colonial o playa. Depende. ¿Para qué? Chica lista. Simone de Beauvoir o Maya Angelou. Ambas. Eso. Dejar pasar o ver el mundo arder. Dejar pasar. ¡Eso! ¡Sensatez! Un aplauso a la sensatez de Giovanna Jarfers, por favor. Nuestras piezas de museo aplaudan, por favor. para que luego no digan que nada más la traje para taralatearlos terminando Catarsis 22. Querida Giovanna, gracias por esta delicia de plática porque siempre tenemos esta sensación, creo yo, también, del curador de película, ¿sabes? Creo que pensamos, creo que el único que se sale del molde es Indiana Jones, ¿no? Pero siempre pensamos... Pero también es un estereotipo. Exacto, este estereotipo del señor británico con los lentes atrás de un escritorio, ¿no? Viendo pergaminos. Directora de museo, chongo, lente, fechera bordada. Exacto, mejor de los casos, Diana Prince en Wonder Woman, que fueras tú como gal. Claro. Tú sí tienes onda de Gal Gadot, la verdad. Muchas gracias, me siento muy honrada. Pero esto, un Adolfo, Domínguez, al estilo Isaymi Yaque, ¿qué piensas de cómo tendríamos que entender a quienes hacen la curaduría artística ahora en el siglo XXI? ¿Qué personalidades son? Pues creo que para empezar deberíamos de comprender todos que las instituciones somos personas. Creo que eso ya es un salto gigantesco. Cuántico. Cuántico. Que las personas que estamos trabajando en las instituciones tenemos también determinado, venimos de cierto sitio, hemos escuchado ciertas cosas, hemos vivido en ciertos ambientes y es imposible salir de allá. Creo que lo que es muy importante ahí es humanizar las instituciones y que comprendamos que hay diversidad en todas partes, en las calles, en las instituciones, en la curaduría, en las direcciones, en los tiempos también y que justo este cruce de miradas es donde sí caben todas las miradas y habita la verdad si es que eso existe. Este queridísimo amigo Alfonso Suárez del Real nos decía justamente eso, que incluso en la heterosexualidad hay diversidad. Exacto. ¿No? Las personas somos diversas por naturaleza, el Franz Mayer es un espacio que nos está abriendo las puertas y nos invita a todos, les invitamos a que concurran, a que vayan a sus redes sociales y que estén con nosotros la próxima semana, los miércoles en vivo, aquí en Catarsis 22. Besos y abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!